Todo este mundo te amoro, te amo, porque te da tu amor, aun en medio de vos. Ya vive Jesús, amado, estamos viviendo tiempos peligrosos. Únete, únete a esta manzana, únete a esta manzana, gloria al Señor. Únete a esta manzana, gloria, únete a esta manzana, amigo, gloria al Señor. Aleluya, llama, llama, no dejes que no se dé, no, permanezcan en silencio, amado. En Cristo estamos seguros. Gloria al Señor, vamos un final de la mano de Dios.